este asunto es el piloto como un periodista que tiene que ponerse delante de las cámaras comandante cuántas horas de vuelo tiene usted 8.000 eso es mucho y aquí tenemos al copiloto también 4.500 euros pero también tú tienes muchas wow el mundo desde la cabina de un piloto ay qué bello estamos sobre el amazona cuántas horas más o menos esta ruta implica abalanzo del amazona una hora y media